Agüita de palo santo Rompe el velo del espanto Y deja que te abrace la marea Verde el sueño de esta primavera Agüita de jazmín Baila el loco Frenesí Y deja que te abrigue compañera Libre y violeta es mi bandera Y deja que te abrace la marea Y deja que te abrigue compañera Y deja que te abrace la marea Y deja que te abrigue la marea Y deja que te abrace la marea Y deja que te abrace la marea Agüita de al pataco Y deja que te abrace la marea Y deja que te abrace la marea Y deja que te abrigue compañera Y deja que te abrace la marea 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 Y deja que te abrigue Y deja que te abrace la marea Que te abrigue, yo te cuido compañera Gracias por ver el video